... ...recoge muestras de microalgas del río Tinto... ...estos investigadores de la Universidad de Huelva... ...han descubierto que por sus condiciones... ...este es el ecosistema perfecto para la supervivencia... ...sólo de los microorganismos más fuertes. ...a que estas microalgas... ...por crecer en este ambiente tan hostil... ...debido a sus altas concentraciones de metal... ...como el hierro y el cobre... ...y a su pH tan ácido... ...han desarrollado... ...unos mecánimos defensivos... ...en este laboratorio... ...se paran las muestras necesarias... ...y recrean en estos frascos con CO2... ...las condiciones idóneas... ...para obtener antibióticos naturales... ...a partir de estos microorganismos. Algunos acumulan lípidos... ...que pueden ser utilizados para biodiésel, gasolina... ...un segundo tipo... ...que acumularía en su interior antioxidantes... ...por ejemplo la luteína... ...que serviría para frenar la ceguera... ...y un tercer tipo... ...que acumularía en su interior... ...sustancias con capacidad antibiótica... ...que serviría para en el futuro desarrollar... ...nuevos antibióticos. Con ellos el abanico de posibilidades terapéuticas... ...que se abre es enorme... ...los nuevos antibióticos serían de una gran eficacia... ...contra las bacterias... ...responsables de muchas de las infecciones más comunes. De momento lo que conocemos es que... ...el extracto procedente de este microalga... ...tiene capacidad de inhibir el crecimiento de las bacterias. Aquí más de una decena de investigadores... ...trabajan duro para avanzar más... ...en el futuro de estos nuevos antibióticos... ...lo que supondría un gran desafío para la sanidad.